muy pero muy buenas a todos gente de youtube cómo les va bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les va a estar mencionando de manera informativa todos los cuidados de siembra y de cosecha de una nueva planta estoy hablando de la guayaba es una planta que ustedes me recomendaron que documentara y que mencionara todos los cuidados vamos a comenzar con el vídeo recuerden descargar las aplicaciones la aplicación de sorteos y la aplicación de no farming sigan apoyando en el chat de la comunidad para resolver dudas y preguntas acerca del cuidado de las plantas comenzamos con el vídeo la guayaba es un fruto bastante popular de hecho es considerado un fruto salvaje que crece mayormente en centroamérica en algunas zonas tropicales en algunos países como puede ser brasil ecuador méxico entre muchos otros bueno son sus características pues se trata de un arbusto perene bastante ramificado que puede alcanzar alturas alturas de entre 5 a 6 metros las flores del árbol del guayabo pueden aparecer solitarias en grupos de tres o cuatro influencias me refiero a flores van a ser flores hermafroditas formadas por un solo ovario que va a ser la parte femenina de la planta y rodeada de numerosos estambres que es la parte masculina de la planta esa va a ser una ventaja muy grande del árbol del guayabo que sus flores van a ser hermafroditas y la polinización va a ser prácticamente instantánea lo que nos garantiza pues obviamente la formación de los frutos en cuanto al fruto estamos hablando de una valla en donde su forma va a ser ligeramente redondeada además de que su epidermis se puede presentar de una manera al tacto cerosa o lisa en cuanto a su pulpa dependiendo de la variedad vamos a presentar diversos colores estos colores pueden variar entre blanco amarillo rojo o rosa dependiendo de la variedad de guayaba que estemos presentando para comenzar a realizar la siembra nosotros podemos seleccionar semillas de un fruto de guayaba que ya esté lo suficientemente maduro entre más maduro mejor la calidad de las semillas para la germinación vamos a utilizar una técnica bastante sencilla que va a ser remojar durante aproximadamente dos semanas las semillas después de haberlas limpiado muy bien y retirarlas del fruto que nosotros habíamos cortado vamos a utilizar un terreno que esté bien nutrido y muy suelto sobre todo que sea bien drenado las temperaturas en donde va a oscilar el crecimiento adecuado va a ser entre 22 a 28 grados centígrados es importante conocer el rango o el tiempo que nosotros vamos a requerir para tener una cosecha después de nosotros haber germinado la semilla puede demorar entre dos a cuatro años después de que nosotros plantamos las semillas incluso hay ocasiones que puede demorar más allá de los ocho años es algo muy importante a tomar en cuenta el tiempo de cosecha para la fruta de la guayaba al ser una planta de clima tropical obviamente le va a encantar el sol recuerden mantener la temperatura adecuada y la exposición solar mínima va a ser de entre ocho a diez horas de luz solar directa es muy importante que sea directa también en cuanto a acidez o alcalinidad en el suelo me refiero al ph va a oscilar el grado el rango recomendado entre 5 a 7 puntos si nosotros no conocemos cómo medir el ph yo les voy a dejar aquí un vídeo bastante explicativo en cuanto al riego al ser una planta de clima tropical aunque nos parezca increíble la planta o el árbol de guayaba no va a necesitar de mucho riego inclusive hay recomendaciones en donde en las etapas más calurosas me refiero a la estación de verano en algunos lugares en donde podemos plantar guayaba se recomienda únicamente regar de dos a tres veces por mes imagínense entonces es una planta que no va a requerir de un riego frecuente recuerden no encharcar en cuanto a cuidados como podas el árbol de guayaba no va a requerir de bastantes podas inclusive no vamos a tener que podarlo lo único que vamos a tener que podar es que si nosotros tenemos presencia de algunas ramificaciones o algunos tallos que se empiecen a secar eso sí hay que cortarlos para evitar que puedan atacarle plagas o enfermedades al resto de al resto de nuestro árbol algunas temperaturas críticas para el crecimiento de esta planta o de este árbol van a ser temperaturas inferiores a 16 grados centígrados si nosotros oscilamos entre ese rango de temperatura puede que nuestra planta no muera simplemente que no crezca bien o no produzca bien los frutos eso sí si nosotros tenemos temperaturas o heladas menores a 3 grados centígrados ahí sí va a resultar bastante perjudicial para nuestro árbol y va a ser un límite directo en para que nuestro cultivo nuestro árbol se pueda estropear por completo temperaturas menores a 3 grados centígrados hay que tomarlo bastante en cuenta comenzando obviamente el ciclo vegetativo desde que nosotros comenzamos a sembrar y a germinar va a tener un periodo de bastantes años después ya nuestra planta o nuestro árbol de guayabo va a estar lo suficientemente grande para producir flores y frutos y hay un tip esencial que nosotros podemos realizar para que año con año tengamos muchísimas guayabas en producción y podamos recolectar de muy buena calidad estos frutos vamos a tener un periodo de aproximadamente ocho meses a partir de que nuestro árbol ya está lo suficientemente maduro y nosotros podamos realizar cosechas progresivas después de ocho meses nosotros lo que vamos a hacer en los tres o cuatro meses restantes del año va a ser un déficit hídrico o un estrés hídrico a qué me refiero con esto después de que nuestra nosotros realizamos la última cosecha del año después en esos tres o cuatro meses consecutivos vamos a dejar de regar esto va a significar para la planta un estrés hídrico impresionante vamos a realizar que la planta va a quedar en un stand by en un estado de pausa en el que ya no va a crecer ni flores ni frutos ni ramificaciones adicionales se va a secar prácticamente por completo esto es una técnica un poco agresiva pero muchos agricultores la realizan para tener producciones mucho más grandes para el siguiente año entonces durante tres o cuatro meses no vamos a regar vamos a realizar un estrés hídrico a la planta después de estos cuatro meses vamos a comenzar con el riego normal habitual y esto va a permitir que el riego combinándolo con fertilizantes orgánicos e inorgánicos nuestro árbol de guayabo se active de una manera impresionante y comience a generar tanto nuevas hojas nuevos tallos nuevas flores y vaya a hacer una producción bastante grande el estrés hídrico es una técnica que se utiliza año con año para que nuestro árbol de guayabo realice nuevas cosechas y nueva producción cada vez más grandes ahora cómo vamos a saber en qué momento realizar la cosecha obviamente hay un cambio de color en cuanto a la madurez del mismo fruto nosotros vamos a comenzar a ver cuando se forme el fruto que comienza de un color verde oscuro cuando nosotros veamos que ese verde oscuro se va transformando a un amarillo verdoso es el momento adecuado para realizar la cosecha y poder consumir nuestras guayabas algo importante a mencionar es que cuando nosotros realicemos la cosecha hay que consumirla en un periodo de tiempo muy corto ya que es una fruta perecedera se va a echar a perder fácilmente en un periodo corto de tiempo entonces en cuanto cosechemos hay que procurar consumirla así cuando también con nosotros acudamos a mercados también es importante seleccionar adecuadamente esta fruta para consumo humano como se consume pues se puede consumir cruda directamente del árbol o ensalada de frutas siempre retirando las semillas que son causantes del extrañimiento y cuidando que estén bien maduras son ricos y frescos los licuados de guayaba con agua o leche para hacerlo se puede utilizar toda la fruta y después colar para sacar las semillas o sacar las semillas ya antes que nos va a aportar la fruta de la guayaba nos va a aportar vitamina c b1 b2 b3 b5 b6 folato vitamina a e y hay que poner atención a lo siguiente va a mejorar la salud visual por ser rica en vitamina a nutriente esencial para el buen estado de la córnea y el tejido celular que protege los ojos va a ayudar al tratamiento de la enfermedad periodontal funciona como agente antiplaca el potasio la fibra que contiene la guayaba ejercen efectos positivos en el tratamiento de la presión arterial la pulpa de la guayaba aporta grandes cantidades de un antioxidante llamado licopeno el cual disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares va a disminuir el dolor menstrual además previene la anemia y por su alta concentración de sustancias antioxidantes este alimento es muy beneficioso para proteger la piel además de que es un anti gripal natural pues bueno espero les haya gustado mucho este vídeo recuerden que estamos documentando muchas plantas de manera informativa para que tengamos toda la información a la mano de distintas variedades recuerden que toda la información va a estar más explicada en la página de internet de nolfarmin.com yo les mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo